Bueno, pues en esta ocasión les voy a hablar sobre esta planta que para mí es una de las más populares en estos tiempos porque se le considera como tipo repelente para los mosquitos que contraen el dengue, entre otro tipo de virus. Es muy utilizado en los hogares, yo aquí lo tengo en mi casa y la verdad en cuanto tú tocas sus hojas siéntese ese aroma que huele muy bonito como a cítricos, algo así parecido y yo estoy seguro que sí la verdad porque yo a veces me lo froto en la piel y sí me repelen los zancudos o los mosquitos, muy poco se me arriman porque el aroma sí es muy fuerte y pues es completamente natural obviamente, no como el que venden en las farmacias donde compran los repelentes obviamente que ya están procesados, este es completamente natural, la verdad yo lo aconsejo y huele muy bonito, aparte es muy bonita la planta, muy verde, es muy fácil de reproducir como pueden ver este es un pedazo de una planta más grande que yo tengo pero saqué varios pedacitos y ya tengo muchas de estas plantas aquí en mi casa así que ya sabes, si quieres tener un repelente completamente natural compra esta planta que se llama citronela, se la recomiendo, la verdad es muy útil y huele delicioso le toco está muy bien conmigo y